Seguimos desde el barrio Cañoralejo en los ejercicios acostumbrados, desde Siloé, Cali, Colombia, los invitamos en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo de ejercicio, por tu salud. También disminuye las bebidas azucaradas, toma bastante agua, al mínimo, máximo 3 litros de agua, merma las bebidas azucaradas, repetimos, a los carbohidratos, a las grasas, y hace ejercicio. Ese complemento de ejercicio y comer un poquito mejor, nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Desde la barrio de Siloé, Cali, Colombia, ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable.